Muy bien, hablamos de River con Pablo Tiburzi. De River y del Mundial de Clubes. Bueno, primero te digo, antes del Mundial de Clubes va a tener que definir con Huracán esta situación. Pero el objetivo, lógicamente, está puesto en el Mundial de Clubes porque allí se supo, más allá de la suspensión en el partido primera semifinal, que tiene que ver con Huracán, el partido donde Sánchez vio la roja. Muchos se preocuparon, los hinchas de River. Bueno, la Comebol fue clara, va a jugar el Mundial de Clubes el mediocampista uruguayo, que ya está vendido a México, así que una buena dentro del panorama que tiene que ver con ya eliminado en la Copa Sudamericana y pensando en el Mundial de Clubes. Bueno, ¿con quién juega antes? Que decíamos, ¿por qué tiene que estar pensando? Juega con el campeón de Congo y el campeón va a definir de la Liga de Japón. De ahí va a surgir el rival de River y después jugaría con el Barcelona, siempre y cuando le gane, ¿no? Bueno, esperemos que sí. En conferencia de prensa, River presentó, por supuesto, la lista oficial para encarar a partir del 16 de diciembre el primer partido en este Mundial de Clubes. Esta semana va a ser dura para trabajar y mejorar para lo que viene, que tenemos un desafío importante en la cabeza en claro, sabiendo lo que tengo por delante. Primero tengo un Mundial de Clubes, que es algo muy importante para mí, fue una de las cosas que me quedé en el club. Así que bueno, tengo que aprovechar este campeonato, que va a ser importante para mi carrera. Sueña con jugar ese partido con un equipo tan grande como lo está demostrando el Barcelona. Está en un nivel muy alto, así que nosotros nos tenemos que preparar para eso. Tratar de llegar a otra final. Y bueno, esperemos que sea con el Barcelona, que va a ser lindo jugar contra ellos. Es imposible no pensar en la posibilidad de que te marques Piqué, Mascherano. Bueno, en fin, una final con Barcelona como todo el mundo de River quiere. Sí, obvio, uno siempre piensa cuando está descansando o está solo, piensa en lo que puede llegar a pasar. Pero bueno, nosotros tenemos bien en claro que tenemos una semifinal antes. Así que nada, trataremos de preparar ese partido de la mejor manera y poder llegar a la final. Gracias.